A la salida del invierno, es muy frecuente que las familias decidan tomar un tratamiento para los parásitos de toda la familia, los niños, los adultos, y algunas veces se utilizan remedios caseros. Obviamente se trata de combatir enfermedades que no sean muy complicadas y muchas veces son tradiciones familiares que han venido de generación en generación. Por ejemplo, estos gusanos redondos que muchas veces incluso salen a través de las heces de los niños son habitantes que son bastante frecuentes en nuestro país. Su nombre científico es Ascaris, los nombrecoides, aunque existen una cantidad de medicinas que pueden combatirlos, pero también se sabe de que hay unas hojas de apazote, que si usted las cocina como una sopa o un caldo, ese apazote libera una sustancia que se llama Ascaridina, que paraliza el músculo del gusano y este es eliminado con las heces. De tal manera que para este tipo de parásitos se pueden utilizar esos remedios, que son remedios que han pasado de generación en generación y algunos de ellos, como el caso que acabamos de mencionar, que tienen base científica. Sin embargo, cuando hay gente que al ver que sale el parásito, ciertamente sale paralizado, pero sale el parásito en su estado normal, a veces es desagradable y de pronto se inventan otras cosas, como por ejemplo poner una compresa de apazote y esta compresa de apazote se pone en el abdomen del niño, supuestamente con la idea de embolsar los parásitos. Esos son obviamente conocimientos que no tienen ninguna base, ningún fundamento y que es importante que nosotros reconozcamos que estas cosas pues no funcionan. Así que hay remedios caseros que tienen base y fundamento, incluso científicos y que además son de bajo costo, como por ejemplo cuando una persona está padeciendo mucho de calambres por la noche o por la madrugada y decide hacer un cocimiento de plátano con todo y su cáscara y se toma el tecito. Y esto también le trata el calambre, sobre todo cuando este es debido por ejemplo a problemas de electrolitos. Esta agüita de cáscara de plátano tiene potasio de otras sales que le pueden, otros minerales perdón, que le pueden modificar o aliviar los calambres. Así es que nosotros tenemos que reconocer que hay una cantidad de remedios o de medicamentos digamos caseros que la gente prepara y que algunos de ellos incluso, como mencionamos, tienen fundamentos científicos. Sin embargo, yo quisiera advertir que cuando se trata de una enfermedad que ya está incapacitándonos, que nos está causando mucho problema o incluso que tenemos dudas, siempre es conveniente el buscar la ayuda de un médico. A veces nosotros por estar usando remedios caseros podemos esconder algunas enfermedades que pueden ser graves, como por ejemplo cuando usted tiene un dolorcito en la boca del estómago y decide de repente tomar sábila y usted está tomando sábila por mucho tiempo, la sábila tiene propiedades antiinflamatorias. Sin embargo, si este dolor persiste y usted está tomando meses o incluso hasta años la sábila, usted puede estar escondiendo, por ejemplo, el aparecimiento de un tumor en el estómago que puede ser incluso maligno. Así es que la primera advertencia de los remedios caseros es que tenemos siempre que considerar que cuando un problema se vuelve crónico o nosotros tenemos dudas o es un problema muy serio, muy grave, siempre tenemos que buscar la consulta médica. Por otro lado, muchas de estas remedios caseros tienen su base en el uso de plantas y hay que reconocer que las plantas, por ejemplo, tienen en su follaje, tienen diferentes concentraciones dependiendo de dónde se encuentre, si está en la copa, si está en la base, si está afuera, si está cerca del tronco, en fin, de tal manera que los remedios caseros también tienen problemas en cuanto a su dosificación. Por eso es importante que nosotros estemos seguros de que estamos tomando un remedio casero que realmente nos va a ayudar a resolver un problema y no nos va a causar otros problemas como esconder algunas enfermedades que pueden ser incluso hasta mortales. Así es que, con mucha precaución, sigamos tomando también esos remedios que han venido de generación en generación y que algunos de ellos sí funcionan para tratar enfermedades. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!